bienvenidos y bienvenidas a movi pro vamos a iniciar la clase número 11 de bordado a máquina en la clase anterior fuimos aclarando algunas dudas que ustedes tenían en cuanto a bordado hoy quiero enseñarles cómo hacer trasladar nuestro dibujo ese dibujo que tanto nos gusta y convertirlo en un bonito bordado lo primero que tienen que hacer es conseguir papel para calcar esto es sumamente funcional para los que no saben dibujar si usted sabe dibujar esto no le va a resultar tan útil ahora le voy a enseñar una estrategia que tenemos que utilizar para cuando vamos a pasar el dibujo en este caso yo quiero bordar esta flor porque esta es la que les quiero enseñar cómo se hace coloco mi papel para calcar tomamos un bolígrafo yo no sé cómo se llama este papel en su país en mi país le decimos papel de china y este papel es muy clarito lo que hago es pasar el bolígrafo por todas las líneas que tiene el dibujo que yo he seleccionado imagínense que querramos bordarlo todo entonces hay que dibujarlo todo con mucha paciencia bordar es un arte que requiere paciencia no es para gente desesperada quiero recordarles que ustedes tienen que suscribirse al canal para recibir la nueva clase estoy subiendo las clases semanalmente quiero subirlas más rápido porque algunos de ustedes van muy muy rápido pero necesito que se suscriban que me comenten muchas gracias por los comentarios todas las dudas que tengan con gusto se lo voy a responder y agradecerle a las personas que están escribiendo hombres y mujeres porque tenemos también señores que están aprendiendo a bordar y los señores tienen una característica no son tan desesperados les salen bien bonitos los bordados así que seguimos calcando todo el contorno no es que a mí me gusten solo las flores y por eso solo salgo haciendo flores pero para aprender a bordar es necesario que lo hagamos con cierto tipo de dibujo por eso lo estoy haciendo así más adelante le voy a enseñar muchísimas cosas lindas así que no con manancias vean nuestro dibujo está listo que vamos a hacer traemos la tela coloco la flor vamos a usar alfileres esto es para que no se me deslice cuando voy a poner el bastidor les mostré en la otra clase que en nosotros si sentimos que el bastidor no presionan lo suficiente podemos poner un pedacito de tela y esta es una de las cosas que me pasa con este ya tenemos nuestro dibujo en el papel de calcar colocado en nuestro muestrario donde estamos haciendo las puntadas le ponemos el bastidor pensamos bien la tela para que quede muy muy durita y ahora sí nos vamos para la máquina de coser ahora si tenemos nuestro dibujo el papel sobre la tela lo que ustedes van a jalar mucho acá para que les quede bien tenso es la tela no el papel si jalan el papel se rompe ahora sí que vamos a hacer vamos a hacer pespunte el pespunte sirve para en este caso para dibujar y al mismo tiempo para darle el dibujo que nosotros queremos comenzamos a hacer nuestro pespunte sobre las líneas dibujadas hemos terminado de hacer pespunte en toda la parte donde habíamos dibujado ahora vamos a retirar las alfileres que viene la parte más emocionante de todo esto que hemos estado haciendo que es y ahora vamos a retirar el papel vamos a retirar el papel bien ahora todo el dibujo tiene papel lo que vamos a hacer es con la ayuda de las tijeras vamos a irlo quitando y así nos va a quedar nada más el dibujo con el pespunte se preguntarán por qué elegía este papel y no otro papel podría hacerlo con papel rayado me diría bueno sabe que no no lo puede hacer con otro tipo de papel porque un papel más grueso podría dañar nuestra aguja y nosotros estamos pensando en función del bordado no importa que se les deshile porque ustedes igual lo van a ir pasando con la puntada que les voy a mostrar en la próxima clase no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios adiós los espero en la próxima clase y pónganse a bordar y a practicar hasta la próxima y